Hoy estuvimos hablando y reunido con el Intendente Departamental, con su equipo, justamente entre otros temas abordando el tema de las ollas y cómo el Estado puede ir supliendo lentamente, o no tan lentamente, esa capacidad que han instalado las ollas de forma muy solidaria, pero que en algún momento alguien del Estado se tiene que hacer cargo. Y ahí el Mides ha mostrado su disposición, lo mismo que la Intendencia, pero el Mides a través del INDA y el fortalecimiento de distintas partidas alimentarias para poder ir supliendo justamente esas ollas y darle la garantía a la gente también de poder contar con un plato de comida que es de las prioridades máximas, tanto del Gobierno Nacional. Y lo otro, una muy buena noticia que trae el doctor Castelldebate, es que la posibilidad que se puede instalar en Paisandú de producción, a partir de pequeños productores de alimentos, contaba alguna experiencia que la va a decir, para que se pueda comprar en Paisandú mucha de los productos frescos que pueden integrar las cuotas alimentarias en los comedores municipales y lo que compra el INDA. Entonces, bueno, ahí podemos fortalecer en un momento de debilidad de Paisandú, ya veníamos complicados, ahora se agudizan las complicaciones, y la idea es justamente poder comprar en Paisandú y alentar a productores locales que produzcan para abastecer al Estado, en este caso a través del Mides, en los comedores municipales. Así que, la verdad que saludamos la presencia y sobre todo la disposición que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social, con distintas políticas que él va a comentar que han aterrizado en el departamento y otras más que siguen aterrizando para dar respuesta en un momento tan complejo. Hoy tenemos que tener cuidado y ver un poco qué mecanismo desde el Estado buscamos para ir sustituyendo la función que están cumpliendo las ollas populares. En esa línea estuvimos reunidos con el Intendente de Autoridades Departamentales, en Paisandú existe la figura de comedor municipal, y también existe la posibilidad de contar con el batallón para elaborar comida. Se están definiendo algunas líneas de acción, la idea es empezar a hacer algo de noche, con el compromiso del Gobierno Nacional de que si algo no puede faltar es dinero para la alimentación y para la salud. En esa línea, desde el Ministerio, se implementó un sistema de canastas mediante la recarga o la carga con una aplicación o con SMS, además de la canasta física, al día de hoy en Paisandú hay 4.000 sanduceros que ya han accedido a la canasta, fundamentalmente a través de la aplicación, han preferido la opción del teléfono a la opción de la canasta física. Frente a casi 8.000 solicitudes que hubo, 4.000 quedaron habilitados y la gran mayoría ya hoy ha retirado eso. Al mismo tiempo, desde el Ministerio se han implementado la duplicación por primera vez del 100% de las tarjetas TUS y la duplicación por primera vez del 100% de las tarjetas AFAN-P, donde ahí también estamos llegando a más de 200.000 hogares, se está implementando en estos días el aporte al 100% de los microemprendimientos, emprendimientos Mides, en el eje de los 7.000, 7.000 y pico, con un monto cercano a los 6.000 y pico de pesos, que se va a repartir en dos veces, esto hoy no está operativo, va a estar operativo en los próximos días y lamentablemente esto es tan dinámico que nos lleva a estar tomando decisiones todos los días, ir cambiando algunas. También tenemos que tener la capacidad de aprovechar las oportunidades que se dan en los momentos de crisis para generar fortalezas para el día después. Una de las cosas que estuvimos hablando con el Intendente es tratar de identificar a aquellos pequeños productores que el gran problema que tienen es si logran producir alimento o no tienen a quién vendérselo. Yo creo que ahí hay una experiencia muy buena en algunos departamentos de fortalecer las compras estatales y aprovechar este momento de generar esa fortaleza, cosa que cuando esto pase sean abastecedores permanentes de INDA de los comedores. ¡Gracias!